Así que yo creo que lo importante de este momento es que se establezca lo que hemos venido hablando, el concepto de que el pueblo se empodere, el pueblo se empodera dando dirección. Aquí, en estos momentos, tenemos la oportunidad de que el pueblo se exprese libremente. Yo, como parte de ese pueblo, me expresaré también y lo haré como un ciudadano que reconoce su privilegio del voto, su derecho al voto y también la responsabilidad que tenemos todos de participar en esa expresión. Pero, doctor, la pregunta es, ¿usted no va a respaldar a Fortuna? Yo voy a votar de acuerdo a mi conciencia, como estoy exponiendo aquí, que todos debemos hacer. Vuelvo a decir, a pesar que no me lo reconozca, que yo soy un ciudadano, y con ese ciudadano voy a ejercer mi derecho al voto. Doctor, usted está defendiendo la secretividad de su voto. ¿Movimiento rating en algún momento? Yo no me voy a reunir con nadie. Vengo aquí como individuo, Maga y yo venimos, como dije, a ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué usted piensa cuando se dice que un voto en el rating es un voto por Aníbal Acevedo Vilar? Bueno, mira, yo reconozco que en estos momentos cualquiera puede poner lo que quiera, sus ideas, pero que la decisión final la tiene el pueblo. Así que el que quiere poner esa tesis o cualquier otra tesis, pues está en entera libertad de hacer hacerlo. Y yo espero que el pueblo oiga todas esas diferentes posturas y que tome su decisión de nuevo. Lo importante es que se lleve a cabo un proceso que sea lógico, que sea inteligente y que establezca que es el pueblo el que dirige y no los líderes los que dirigen al pueblo. Yo tengo que confesar que no he estado al tanto de las encuestas que se den. Pero ha leído el periódico, ya tenemos una idea más o menos. Como dije, no estoy al tanto de mi encuesta ni mi movimiento. Ante esta demostración de afecto, de cariño y de respeto, y así me siento, tanto Maga como yo, nos sentimos así con ustedes. Y me siento contento de ver estas caras amigas. Caras que representan el futuro de este pueblo nuestro. Yo tengo que felicitarlos, porque a lo mejor ahora nadie se da cuenta, pero ustedes representan los pioneros de ese nuevo rumbo que va a tomar Puerto Rico. Ustedes han llevado una lucha, sin ninguna estructura, sin ningún líder político. Yo inclusive no he estado aportando a nada de lo que ustedes personalmente han estado haciendo. Y ahí está el valor, ahí está la valía de lo que ustedes han hecho. Porque están demostrando algo que es esencial si nuestro pueblo tiene la esperanza de ir por una ruta de progreso y de felicidad para todos los puertorriqueños. Ustedes están demostrando cuál es la única ruta, que es el empoderamiento de nuestra gente, el empoderamiento del pueblo. Hoy estoy aquí con ustedes como parte de ese pueblo. Hoy aquí estoy con ustedes para ejercer mi derecho, mi privilegio y más que nada mi responsabilidad ciudadana de ir a las urnas para decirle a aquellos que pretenden tener la dirección del país, decirle cuál es la ruta que tenemos que seguir. Aquí ha habido una gran confusión, pues por mucho tiempo nos han dicho que lo que tiene que hacer el pueblo, lo que tenemos que hacer nosotros es oír a los líderes políticos y seguirlos. Ustedes son la expresión de que la verdadera dinámica es otra. El pueblo habla y los líderes tienen que seguirlos. El pueblo quiere cambio, sí, pero es un cambio verdadero, el cambio en que el pueblo sea el que mande, no los líderes políticos y respectivo de cual sean los resultados, tengo que felicitarlos porque ya ustedes han hecho historia. han abierto una puerta, han designado una ruta que ha de seguirse de aquí en adelante, de aquí en adelante los políticos no podrán separarse del pueblo. el que no tenga pueblo, el que no tenga pueblo no es líder. Ustedes han abierto la puerta a ese cambio. y yo por eso tengo que estar, por el resto de mis días, agradecido de cada uno de ustedes, que lo han hecho con mucho esfuerzo, lo han hecho con mucho trabajo, pero sobre todo lo han hecho con mucha convicción de lo que está bien. Lleven consigo ese agradecimiento eterno de mi parte. No lo olviden, ese agradecimiento por lo que ustedes hacen por esta patria nuestra. y yo me siento contento de verlos nuevamente. Estar aquí con ustedes compartiendo ese momento histórico y agradeciéndoles lo que han hecho. Vuelvo a unirme a ustedes, a nuestro pueblo. Mi residencia en mi domicilio, en mi familia. Lo que nunca hemos podido lograr, que se nos reconozcan nuestros derechos plenos, de que aquí se reconozca que somos ciudadanos americanos, y que somos puertorriqueños, y que no hay que sacrificar ninguno de los dos, puertorriqueños y ciudadanos americanos. Y como eso, nuestros derechos plenos bajo la estadidad es lo que necesita nuestro pueblo. Pero yo, cuando vaya a votar, estaré consciente de que ustedes están votando allí conmigo. cuéntenle a sus hijos y a sus nietos que estuvieron aquí cuando comenzó el verdadero empoderamiento de nuestra gente. cuéntenle a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos.